Sí, nosotros le hemos comentado que en Sinaloa hay una actividad sísmica que es moderada, afortunadamente, para el Estado de Sinaloa. Sin embargo, nosotros seguimos monitoreando esto junto con el Sismológico Nacional, con el cual nosotros tenemos acuerdos y algunos convenios ya. Y esto es parte de los ejercicios que vamos a hacer durante la semana para que la gente siga estando preparada. Y por otro lado, nosotros impulsando desde los ayuntamientos para poder seguir construyendo edificios fuertes que nos permitan que queden de pie a partir de que pudiera suceder alguna situación de este tipo.